Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes en esta linda noche, 22 de febrero del 2018. Regreso de nuevo a cuponear porque no sé si se acuerdan que tuve mi cirugía de manga gástrica para perder peso. Porque estoy muy obesa, me retiré una semanita pero quiero tratar de volver a hacerlo porque necesito tener mucho ejercicio, caminar, caminar, caminar y pues más que esto está mejor. Que ya voy para acá, que ya voy para allá con mucho cuidado, con mucha delicadeza porque claro que no estoy al 100% bien todavía, apenas son 6 días, ¿verdad? Y para tener mi recuperación completa son 6 semanas. Pero no debo estar acostada tanto ni tanto sentada, tengo que andar haciendo caminar, caminar y sentarme un ratito, acostarme un ratito y vámonos otra vez. Bueno, luego les voy a hacer un video de cómo me está yendo, cuántas libras he perdido, qué es lo que tengo que comer, qué no tengo que comer. Por si alguien se anima a hacer, qué no tengo que comer, qué no tengo que comer, qué no tengo que comer. Para hacerlas, ok? Esa operación. Bueno, comencemos con los cuponcitos y las compras. Ah, miren, aquí tengo 3 compras. 3 de la tienda Rating. De esta tienda, miren. De esta. Entonces miren, de una compra es todo ese papel que miren aquí Son ocho bolsas de rollos y en esa compra va estos incluidos Ok, en la otra compra es el OxiClean y las Niverse Y estas toallitas Gain, ok En la tercera compra solamente son estos productos L'Oreal El Vive, verdad, que está súper buena mi compra Me parece que para mí está súper buena, no sé para ustedes Pero miren, voy a comenzar primero con la que compré Primero, ok, la primera fue que compré 6 OxiClean y 5 Niverse In Shower Body Lotion Miren, ay, mejor mírenle bien ustedes cómo dice Porque yo soy re mala para leer el inglés Sí entiendo y todo, pero para leerlo, uff, soy bien burra Este, ah, tampoco lo entiendo el 100%, pero sí, un 80, sí 85, 80, lo entiendo Bueno, miren Y estas, acuérdense La promoción de esta semana de la tienda esta, Ray Day Es compra 50 y te dan a 20 dólares en bonos cash ¿Qué son bonos cash? Que cuando completas tu compra de 50 dolarcitos Te dan Aquí están Te dicen Compra 50 y te damos 20 dólares para que los vuelvas a usar Pues, entonces Ah, no, ahí no lo dice, verdad A ver No, no, no lo dice ahí ¿Dónde lo dice Dios de mi vida? ¿Dónde estás? Bueno, el caso es que, ajá, ya lo encontré, ya lo encontré Mire Aquí está Mis 20 dólares Listos para usarlos el día de ayer Que fue la que hice de esos productos que le digo De todos estos Discúlpenme Porque me equivoqué En mostrarles eso Pero ya les enseñé lo que es correcto Ok, miren Para esta compra La otra semana pasada Este, nos dieron 15 dólares en bonos cash Cuando gastaban Me parece que 30 No me acuerdo Creo que 30 Entonces, para esta compra Yo utilicé Esos 15 dólares También Usé 5 cupones de 2 dólares Para las niveas Para que se bañen Se les caiga la mugre Y se tallen bien Las axilas La panza Y todo lo que quieran Para estos Para lavar 16 cupones de 2 dólares Cada uno Ok Entonces Ya con estos productos Están a 4.99 El oxyclean También Ok Y estas A 4.94 Y son de 120 toallitas Entonces Ya con todo esto Que les digo Que quite cupones Bueno Antes de los cupones Eran 54 dólares Con 89 Ok Pero ya Después de cupones Y de Bonos cash Y todas esas cosas ¿Verdad? Que ustedes saben Este Me tocó pagar Al final Incluyendo Taxis Ok Porque antes de taxis Eran 16.83 Ah Perdón En esta usé También un cupón digital De la tienda De 2 dólares Este Pero ya Antes de De taxis Eran 16.83 Ok Entonces Si dividen 16.83 Entre 6 Y 5 11 Y las toallitas 12 Entre 12 Productos A 1 40 Como quien dice Me salieron Todos Estos Ok Con las toallitas Pero ya Incluyendo Los taxis Son 4 Con 71 Ok 4 Con 71 Ok Entonces Al final Me salieron Todos Los Productos A A 1 79 Como quien dice Incluyendo Taxis Que no está Nada mal ¿Verdad? Está súper Súper Pero lo que más Me gusta Que 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 Pues ya Incluyendo Taxis Como les digo Pagué 21 Con 54 Con 54 Pero Esos 21 Le quito 20 Porque Me dieron Los 20 Dólares Para atrás Que pude utilizar Hoy 22 De febrero En mi Segunda Compra Que fue Todo Esto Ah no Ese no Y estos Ok Entonces Como quien dice Con lo que me regresaron Para atrás De bonus cash Como quien dice Me tocó pagar Un dólar Con 54 Centavos Por Todos los OxiClean Las ideas Y las toallitas ¿Por qué? Porque ya Obtuve Mis 20 Dólares Para atrás Porque yo Pagué ayer 21 54 Y hoy Recibí Los 20 Que está Súper Súper Bien Bueno Mi segunda Compra Que fue El día de hoy Que utilicé Esos 20 Dólares Que me dieron En bonus cash Este Miren Compré 8 paquetes De toallas El precio De cada toalla Está A 9.99 Compra Uno Y el segundo Gratis Ok Tuve que Comprar 8 Para alcanzar Mi compra Y Dos jaboncitos De estos Ok Dos Esos Están A 2 Por 4 Y ellos Tenían Pegado Un cuponcito De 75 Centavos De descuento Así es de que Estaba Súper bien Porque me Quitaron 1.50 Ok Pagué 2.50 Más taxis Por los dos Pero miren Si Con la compra Que hice Ayer 29 Febrero Me pasé 9 dólares Con 83 Centavos Ok Entonces Por eso Nada más Compré 8 paquetes Porque si no Me hubiera pasado Los 8 dólares Perdón Los 9 dólares Con 83 Centavos Hubiera comprado 10 No 9 Si 10 paquetes 10 paquetes Y me hubiera salido Uno gratis Pero como yo ya tenía Ese dinero avanzado Ya no los tuve que comprar Entonces Nada más Con los 8 paquetes Y con estos Acompleté Mi compra Otra vez Entonces Como les dije Dos cupones Ya 75 Que estaban ahí En ellos Pegados Para esto No hubo cupón Ninguno Ok Compra uno Y el segundo Gratis Bueno Déjenles digo Ok Ya después De que me quitaron A ver Iban a ser 79 con 92 Centavos Ok Menos Me descontaron 4 Me quedó A 39 Con 96 Entonces De ahí Me quitaron 20 dólares Ok 39 39.96 Menos 20 dólares 19 Con 96 Ok Menos Menos A ver Menos 1.50 50 Me quedó A 18 Dólares Con 46 Centavos Ok Más Taxis Ok Más Taxis Fueron Ahorita Les digo Cuánto Fueron Taxis Nomás Denme Una Chancita A ver Espérenme Porque 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 Ok Con Taxis Al final Me tocó Pagar Cuánto Creen Cuánto Creen Ahorita Les digo Espérenme Tantito Porque Ya me Enredillo Sola Ok Fueron La 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 Ok Dejenme Porque No me Quiero Quivocar Porque Aunque Tenga Calculadora Ustedes Saben Que Me Equivoco Ahora Imagínense Si 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 No tuviera Calculadora Ay Dios De mi Vida De mi Cuerzo A ver Espérenme Un Segundito Un Segunditos 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 A ver Aquí Está Y lo Tengo Es que No me Quiero Equivocar La verdad Ok Por eso No No quiero Yo Este Decirles Ay Otra vez Me equivoqué Ok 35 Cienclavos Más 35 Cienclavos Ay Dios Mío Pues Al final Con Taxis Y ya que Me reducieron Recuerden Los 20 dólares De bonos cash Y ya que Me quitaron Cuatro paquetes Porque fueron Free Al final Me tocó Pagar 21 Con 89 Centavos Si lo dividimos Si lo dividimos Entre 10 Ok Entre 10 Ok Entre 10 A 2 dólares A 2 dólares Con 18 Centavos Me quedó Cada producto Como Quien Dice De estos Acuérdense De estos Y de los 8 paquetes Ok Que fue mi Segunda compra Para hoy Pero también Me gustó Que Cuando Compré Las toallitas Miren Me regalaron Este Este Me salió Este Me salió Esto Y me salió Esto Mira Súper 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 Y cuando Hice mi Primera Compra Me salieron Otro Cupón Mira Esto Me salió A Este También Está Súper 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 Bien A poco No Y mañana Recibo Mis otros Veinte Dólares Por Mi Segunda Compra Primeramente Dios Ok Y miren También Estoy contenta Porque Me acuerde Que tenía Los cuponcitos Para estos Productos Para estos Y hice Otra compra Pero Para esto No hay Buenos Cash No me dieron Nada Pero Me tocó Pasar Déjenme Digo Cuánto Me tocó Pagar Ok Espérenme Déjenme Busco Recibo Porque Tengo Como Cien mil Recibos Aquí Ok Miren Me alían Siete Cuarenta y nueve Cada uno Utilicé Para cada uno De ellos Un cupón De cuatro Dólares Y compré Tres La promoción Es compra Dos Y te dan El segundo Gratis Pues Yo Di los productos Scaneé Mi teléfono Fue hasta el último No lo pusieron Antes Ok Pero Como les digo Era Vamos a ver Cuánto era Siete Punto Cuarenta y nueve Por tres Veintidós Menos Siete Punto Cuarenta y nueve Que fue gratis Se hicieron Catorce Noventa y ocho Menos Doce Dólares De los Cupones Ok Me tocó Pagar Dos Dólares Con Noventa y ocho Centavos Por Los Tres Productos Que no Está Nada Nada Mal A poco Se les Hacen Mal Creo Que hace Poquitos Días Ahí en Sivies Quedaron Gratis O Algo Así Pero yo No Pudiera Hacer Esa Compra Estaba No Estaba Para Poder Ir Hacer La Compra Por eso No La Hice O Casi Casi Gratis O No Sé Qué Pero Creo Que No Está Mal A Dos Noventa y Ocho ¿Verdad? Más Taxis Acuérdense Ya Incluyendo Los taxis Salen A cuatro Veintinueve Por los Tres Cuatro Veintinueve Entre Tres A un Dólar Con Cuarenta Y Tres Centavos Y Saben Que En La Rade Están Más Baratos Porque En CVS Valen Más De Ocho Y Acá Valen Menos De Ocho En Esa Tienda Bueno Pues Creo Que Es Todo Creo Que Me Encantó Mi Compra Y Y Pues Déjense Las Mostro Toda Completa A Ver A Ver A Ver A A Ver A Ver A Ver A Ver A Ver Tengo Todos Los Digo Miren Miren Ahí Está Creo Que Está Súper 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 Bien Ok Bueno Pues Si Les Gusto Pues Pónganle El Dedito Suscríbanse Compartan Mi Video Y Pues Ojalá Que Me Higan Entendido Y Si Tienen Los Cupones Si Tienen Bonus Cash Están A Tiempo De Ir A Hacer Su Compra Ok Me Despido De Ustedes Y Dios Quiera Que Pronto Les Pueda Mostrar Cómo Voy Con El Proceso De Mi Cirugía Ok Adiós Tiempo Tiempo Gracias.